¿Conoces los puntos y kioscos Vive Digital de tu región? Hay muchas historias de vida que contar. Graba una historia con una tableta o celular y participa en RecMotion, festival de contenidos digitales producidos con dispositivos móviles. Tienes plazo hasta el 30 de noviembre y podrás ganarte equipos digitales de alta gama. Mayor información en la página web de tu canal regional. RecMotion.